Esta madrugada un hombre disparó varias veces contra la fortaleza, la mansión ejecutiva de Puerto Rico y después se quitó la vida. No hay evidencia de que el sujeto haya gritado consignas contra el gobernador antes de disparar. Lo que sí se sabe es que una de las balas penetró una ventana en la oficina del mandatario. Las autoridades identificaron al difunto como un empleado del gobierno de 44 años. Ahora contemplan la posibilidad de incrementar la vigilancia en los alrededores de la fortaleza. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.